Hola Ni que tú jures lo que tú jures lo que salvarás Tu traje como diosera pasada por el fin de tu cuchillo Encomiéndate al infierno que es donde está tu amigo No me digas que tú creías que se estaba burlando de mí No me digas que tú creías que se estaba burlando de mí No Y asesino soy Y asesino Tú me hiciste y yo corro como el viento Y asesino Y asesino Y asesino soy Y asesino Tú me hiciste y yo corro como el viento Y asesino Y asesino